Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nelly Valle, soy consultora de Natura, muchas gracias por estar aquí y el día de hoy vamos a estar hablando de la nueva fragancia de Echos Estoraque, que es lanzamiento aquí en Perú, aunque ya he visto que ha llegado a México y Argentina. Para iniciar estoy utilizando en los labios los nuevos labiales de fase, que son esta presentación en el color vermelo 145, que es un rojo bien bonito este de acá. Me gusta mucho cómo se ve, aunque es cremosito y yo soy de usar más colores mate, pero el color me ha gustado un montón. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar del nuevo Echos Estoraque, que es lanzamiento. Es una fragancia diferente, totalmente unisex, que nos viene en esta cajita, que tiene un verde intenso bien bonito. Y en la caja nos indica, en el lado de acá, que es aromático, floral, leve, y en intensidad solamente tiene un puntito, porque no es muy intenso, ¿no? Y que es revitalizante y natural. La botella es estas nuevas botellas de Echos, que son esta presentación que me parece mucho más bonita, muy elegante. Y bueno, ya la he estado utilizando todos estos días para probar su desempeño y poder hacerles una reseña bien completa. Y en Perú nos venía con este estuche de regalo, que es de material reciclado, que también se ve muy, muy bonito. Una latita, está muy linda. Y bueno, vamos a hablar entonces primero de las notas de salida que tiene esta fragancia, que es unisex. Fragan Pica nos dice que tiene lavanda, el lirio de los valles, en las notas de salida. Yo creo que esa lavanda es la que le hace ser un poco unisex, aunque le siento una nota media cítrica, que no sé cuál sería, no sé si es el lirio de los valles, porque sí se siente un poco herbal, floral, pero también le siento algo a limón, aunque no diga eso en las notas, lo cual la hace sentir muy fresca. En las notas de corazón dice que tiene notas verdes, geranio y rosa, un poco más floral. Y creo que en ese momento es que le siento un parecido con la colonia Yu de Éssica. No al inicio, sino como que cuando va transcurriendo un poco el tiempo en que va secando. Y en las notas de fondo tiene cedro, sándalo, cumarina y benjuí, que son unas notas ya un poco más amaderadas y un poco más dulzonas. Aunque no es tan dulce, no me parece que sea como que cero dulce, porque sí tiene un toquecito dulce ahí. Pero las notas amaderadas de fondo se sienten más al momento en que va secando, porque al inicio no se siente esa madera. Y creo que esa madera es la que la hace un poco más unisex, pero a mí me gustan mucho las notas amaderadas. Entonces no tengo problema con notas amaderadas, ni hace que la sienta muy masculina. Sé que muchas nos preguntamos, pero realmente será femenina o será muy masculina como para una mujer. A mí me parece que es una fragancia muy versátil. No la siento masculina, siento que realmente es unisex, porque es bien herbal, bien floral y esa nota amaderada tal vez le da una masculinidad, pero no se siente al inicio y probablemente también en cada tipo de piel eso cambie. Natura nos dijo que es una fragancia fresca, bueno, refrescante, aromática, un poco anizada y herbal. La siento totalmente fresca al inicio y muy refrescante, revitalizante. Esas fragancias que te dan energía de solo olerlas porque es refrescante y ese cítrico que tiene al inicio creo que me gusta un montón. Y la veo ideal como para usar en el día a día, en los días de sol. También nos dice Natura que está combinada con otras hierbas como el romero, la lavanda, con un toque floral y el fondo amaderado que era el que les decía. Y que esta hierba se usa para hacer baños aromáticos en Brasil, entonces es muy, muy aromática. Por ejemplo, justo cuando he estado viendo los comentarios y he estado viendo otros videos también, por ejemplo, herba 12 es una fragancia también totalmente unisex. No te huelen ni a femenino ni a masculino o si asociamos, ¿no? Tal vez en lo femenino es un poco más dulce y en lo masculino es un poco más amaderado, aunque hay muchas mujeres que nos gustan los aromas amaderados igual. Pero por ejemplo, el herba 12 no tiene como que una clasificación. Te puede gustar a mujeres tanto como a hombres. Yo siento que esta es así. Es una fragancia unisex totalmente al ser como que cítrica, herbal y amaderada. A mí, sorprendentemente, me ha gustado porque normalmente no me gustan este tipo de fragancias herbales. Soy mucho de aromas dulces, pero esta tiene un toque dulcecito, sobre todo cuando va avanzando. Creo que el momento en el que más me gusta esa fragancia es en su salida cítrica y cuando van sintiéndose sus notas de corazón, medias florales, medias dulces. Y ya cuando seca, sí le siento un poco a madera y un poco a hierbas, tipo la albahaca, algo así, que ya no me gusta tanto cuando seca. Pero creo que eso ya es como que ya cuando se siente más en tu piel. Pero la veo muy ideal para el día a día. Lamentablemente en Perú estamos ya en otoño y creo que con climas fríos no va tanto, pero sí con climas más calurosos. En temas de duración, pues también siento que performa mejor que otros frescores. Por ejemplo, el de castaña ya a las dos horas casi no se siente. Este me ha durado cuatro horas totalmente percibiéndose bien. Así que yo creo que tiene un muy, muy buen desempeño y eso me gustó. Se le hice probar a mi esposo también. A él no le gustó tanto. Me sorprendió porque yo siento que a él le gustan más este tipo de fragancias, pero no le gustó tanto, aunque tampoco le pareció que sea una fragancia muy femenina, pero tampoco le pareció que sea masculina. Y no la vio mucho como para él. A mí sí me gustó más que a él. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decirles. Espero que esta reseña les haya gustado. Como les digo, yo soy de fragancias dulces, pero esta me ha gustado un montón. Por ese cítrico medio dulcecito que tiene, pero es bien herbal, bien floral. Y ahora, antes de que me olvide, Fragántica nos dice que es verde, aromático, fresco, especiado y amaderado. Que esas son las notas que resaltan más en esta fragancia. Así que yo creo que si te gustan mucho los aromas dulces, dulces, este definitivamente no es dulce. Si te gustan los aromas cítricos, puede que sí te guste un poco en su salida. Pero si te gustan los aromas herbales, probablemente este sí te guste. Y si te gustan los aromas muy aromáticos, la lavanda, puede que este también te guste. La verdad, a mí sí me ha gustado bastante. Y la puedo usar para hacer deporte, para el día a día en general. Bueno, ahora sí, eso es todo. Cuídense mucho donde estén. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.